Hola a todos, soy Luisina y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿En dónde? ¡En TOCO! Bueno gente, en el vídeo de hoy vamos a ver uno de los últimos temas que nos queda de este curso de introducción a las bases de datos, que son los Joins. Existen distintos tipos de Joins, pero hoy vamos a ver lo que es el Inner Join. Vamos a ver, rapito, rapito, la teoría, muy rápido, que sé que a ustedes no es que les encante la teoría, y pasamos derecho a la práctica con PHP MyAdmin y con alguno de los servidores de base de datos en MySQL. Así que, pasamos a eso. Bien gente, ya estamos acá para dar la explicación brevemente teórica, y como pueden ver, dentro de las consultas SQL tenemos los famosos Joins. El Join común o Inner Join, el Left Join, el Right Join y el Full Join. Hoy vamos a ver el más conocido como Join Solito o Inner Join. ¿De qué se trata el Inner Join? Fíjense que la definición teórica dice, en la sentencia Inner Join solo se muestran los registros que coinciden tanto en la tabla A como en la B. ¿Qué quiere decir? A ver, yo puedo tener dos tablas, vamos al mismo ejemplo de siempre. Departamentos y empleados. Van a ver datos que se van a cruzar o que nos van a permitir unir o que tengan en común ambas tablas, para que las podamos unir y ver sus datos en común. Bien, esta forma de unir dos tablas y obtener información de ambas es conocida como el Inner Join, y hay dos formas de hacerlo, de forma implícita y de forma explícita. Vamos a pasar a phpMyAdmin y con la misma tabla que estuvimos trabajando de departamentos y empleados anteriormente, les voy a mostrar cómo podemos hacer esto. Bueno gente, ya estoy acá en phpMyAdmin con mis dos tablas departamento y empleado de mi base de datos empleadep, que tenemos de clases anteriores. Si te perdiste esas clases anteriores, te dejo el link acá arriba y también acá abajo en la descripción para que puedas ver la lista de reproducción completa. Bien, tengo entonces acá departamento y empleado, que eran mis dos tablas, y las abrí por separado acá arriba para ver la estructura de cada una de ellas. Si vamos a departamento, vamos a ver que tenemos ID departamento, nombre edificio piso, y si vamos a empleado, tenemos ID empleado DNI, nombre, apellido e ID departamento. ¿Qué es lo que busca hacer el Inner Join? Busca unir las dos tablas por algún dato que tengan en común. ¿Qué dato tienen en común en este caso? ID departamento, que es foreign key, acá en empleado, pero primary key en departamento. Bien, ahora, ¿cómo implemento este Inner Join mediante una consulta SQL? Vamos a SQL. Vamos a eliminar esta consulta por defecto. Y el primer detalle a tener en cuenta, el Inner Join se utiliza en conjunto con el SELECT. Aquí hay dos formas de implementarlo, de forma explícita, donde le estamos diciendo, vamos a usar el Inner Join, y de forma implícita, donde estamos ocultando el Inner Join, pero estamos haciendo uno de igual manera. Bien, vamos a hacer primero el explícito. Se hace de la siguiente manera, vamos a decir que yo quiero traer SELECT, ALL, traeme todo, FROM, acuérdense que ese asterisco significa FROM, ¿sí? Empleado, en realidad esto debería ser empleado, debería ser en plural, pero bueno, me quedó el nombre así. Y acá vamos a poner Inner Join, y vamos a decir, traeme todo lo de empleados donde se junte con departamento. Pero le tengo que especificar con qué datos se une empleado con departamento. Eso lo hacemos mediante una sentencia que es ON. Y acá tenemos que aclarar qué campo de qué tabla se une con qué campo de la otra. En este caso vamos a tener, empleado, punto. Acá ya nos trae la sugerencia, ID departamento, que sea igual a departamento, punto, ID departamento. ¿Qué va a estar haciendo esta consulta? Vamos a decir, traeme todo de empleado, uniéndome con departamento, donde el ID departamento coincida de empleado, coincida con el ID departamento de departamento. ¿Qué quiere decir esto? Que va a buscar todos los 5 de empleado, departamento 5 empleado, y los va a unir con el departamento 5. Todos los departamentos 3 de empleado con los departamentos 3 que tengan departamento. Bien, vamos a acercar la consulta y van a ver cuál es el resultado. Fíjense, efectivamente acá en el medio me está mostrando cuál es la unión o la coincidencia. Fíjense que de este lado tengo el empleado, por ejemplo, el empleado 1, DNI tanto, nombre, apellido, y me dice que su ID departamento es 2. Y me muestra de este lado, fíjense que acá está la intersección en el medio, me muestra de este lado a qué departamento corresponde. Es decir, si tiene departamento 2 es administración en el edificio Mercurio piso 2. Fíjense, por ejemplo, a ver, vamos a otro, vamos a acá al empleado 4, Sebastián González, que dice que su ID departamento es 1. Hasta acá es mi tabla empleado, y fíjense cómo acá al unirme con mi tabla departamento me dice 1 acá, 1 acá, ¿cómo es acá en ID departamento? El nombre del departamento es informática, está en el edificio Mercurio quinto piso. De igual manera, por ejemplo, no sé, vamos al 12, que es Pablo Santisto, y de departamento 4, ¿cuál es el departamento 4 en la tabla de departamentos? Limpieza del edificio Paraná. Fíjense que se repite acá de este lado la cantidad de veces necesarias el departamento que se está repitiendo acá en este lado de mi consulta que corresponde a los empleados. ¿Dónde está la intersección? Acá en el medio, y me muestra los datos tanto de una tabla como de la otra, pero relacionados. Bien, a ver, lo que hicimos recién fue de forma explícita. Vamos a hacer clic en editar. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer de forma implícita? Voy a borrar este inner join, y acá donde tengo el on, en lugar de on voy a poner where. ¿Y qué va a diferir acá? ¿Qué voy a cambiar? El where es igual porque el campo que tengo que comparar es ID departamento en ambas tablas. Pero, ¿se acuerdan que en el inner join yo le indicaba que iba a unir empleado con departamento? Ahora, en lugar de inner join puedo poner acá departamento, por lo cual en el from ya le estoy indicando las dos tablas. De esta manera le digo, traeme todo de ambas tablas donde este campo coincida. Es decir, estoy haciendo un inner join sin decirle la sentencia inner join. Vamos a probar a ver si el resultado es el mismo. Y efectivamente, fíjense que es el mismo. ¿Se entendió, gente, esta explicación del inner join, tanto explícito como implícito? Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de poner me gusta, de comentar, de suscribirse, darle click a la campanita y todo lo que ya saben que nos ayudan muchísimo a poder seguir subiendo este material gratuito. No se olviden de recomendar a todos sus amigos y ya falta poquito para que este curso esté en la TodoCode Academy de forma gratuita y con certificado. Así que seguinos en las redes sociales y entra a la TodoCode Academy para enterarte de todas las novedades. Nos vemos en un próximo video donde seguiremos hablando de los tipos de join que podemos tener. ¿En dónde? En TodoCode. Chao, chao.